Música 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 Con tu cariño, si me quieres más, no ganas de estar sufriendo, como si yo fuera un niño, como si yo fuera un niño, que lo quieres ver esto. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Ay, ¿a quién me dio a mí? Tanto amor para quererte. Música Basta tu amor para quererte ¿Quién no haría para ti que no me quiera? Basta tu amor para quererte Es el vestido que te hizo que yo hago porque yo tengo Basta tu amor para quererte Si yo te busco a tu mujer, yo voy a verte Basta tu amor para quererte Pero en mi vez me tengo yo Basta tu amor para quererte A tu amor, a tu amor A tu amor para quererte Música 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 ¡Bravo! ¡Bravo!